Señor Jesucristo, te pido que me perdones Que me perdones por todos mis errores También te pido que cuides a mis hijos Que los guardes en el hueco de tu mano Para que nunca les pase nada malo Yo te pido que los toques, mi señor Y les cambies ese duro corazón Yo sé que tú todo lo puedes Y por eso te pido, mi señor Toca su mente con tu mano poderosa Y que sientan tu presencia tan hermosa Un gelo señor de los pies a la cabeza Para que prediquen tu palabra y tu grandeza Señor Jesucristo Yo te pido que me perdones Que me perdones por todos mis errores También te pido que cuides a mis hijos Que los guardes en el hueco de tu mano Para que nunca les pase nada malo Yo te pido que los toques, mi señor Y les cambies ese duro corazón Yo sé que tú todo lo puedes Y por eso te pido, mi señor Toca su mente con tu mano poderosa Y que sientan tu presencia tan hermosa Un gelo señor de los pies a la cabeza Para que prediquen tu palabra y tu grandeza Yo te pido, mi señor Yo te pido que lo apoye Y yo te pido, si te pido que lo apoye Y yo te pido que te pido Algo señor de los pies a la cabeza Y yo te pido que lo apoye Gracias.